Luego de habernos reído, bajó un súper concurso y es el pañal sorpresa. Tengo aquí a todas mis concursantes, ¿verdad? Esa Sonia que también salió a decir por ahí una de las tantas cosas que habló Andrea Maullín, ¿verdad? Y bueno, entonces, la que escoja y se lleva la sorpresa, gana. No pueden abrir hasta que yo les siga, ¿ok? Entonces, hace como el naipe, ¿ya? Sí, ya les voy a hacer escoger. Él escoja. No lo abres, Eli. Ah. Ok, entonces, cada una tiene su pañalito elegido por ella. Y ahora sí, a ver, ¿todas con mi paso lavero? Bueno, entonces, a las tres nos abrimos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién tiene el pañal sorpresa? ¡Alena! Bueno, ahí está entonces, Malena es la ganadora y ahora vamos a dar el premio el día de hoy. Chicas, gracias por su buena voluntad. Qué pena, que él tiene que seguir participando. ¿Quién es la ganadora? ¿Quién es Nelly también? ¿Quién es Nelly también? ¿De verdad? Sí. Bueno, está bien. Vamos a darle paso a Andrea que tiene algo más que decir más.